¡Vamos! ¡Toda mi gente con la mano pa' arriba! ¡Vamos, coge! ¡Mamá quiere que le den caramelo, pom, pom! ¡Pero que bom, 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 bom! ¡Sí, caramelo, pom, pom! ¡Mamá quiere que le den caramelo, pom, pom! ¡Caramelito, caramelito, caramelo! ¡Mamá quiere que le den caramelo, pom! ¡Que le den caramelo, pom, pom, pom! ¡Con pupilo, que son, son! ¡Caramelo, pom, pom! ¡Tú me conoces! ¡Tú sabes quién soy yo! ¡Caramelo, pom, pom, pom! ¡Vaya cabrón! ¡Caramelo, pom, pom, pom! ¡Por eso, Cuba! ¡Caramelo, pom, 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 pom! ¡Vaya cabrón, pom, 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 pom!